Bueno, ahora nos vamos con la información del Hospital General, por supuesto, el Hospital General de aquí de Ensenada. Y va a existir una campaña de prevención, va a ofrecer una prevención de accidentes durante las vacaciones. Usted sabe que tiene a los chamacos en casa y bueno, eso se presta para que haya algún pequeño accidente. Sobre todo, usted debe recordar que esto es debido a la falta de observación de los padres y bueno, que los chiquillos pues no tienen actividades y pues andan de arriba y para abajo. El comunicado informa que a fin de disminuir la incidencia de casos causados por accidentes y lesiones durante esta temporada vacacional que inicia en niños de edad preescolar y escolar, el Hospital General de Ensenada difunde las medidas preventivas para evitar accidentes en el hogar. El mismo director del No Socomio, el doctor Ernesto Martínez Palacio, informó que durante los periodos vacacionales incrementa la probabilidad de que ocurran los accidentes debido a que un número significativo de niños permanece en el hogar sin la supervisión de sus padres o de algún adulto, como le había yo mencionado. Por lo anterior comentó que el propósito es intensificar acciones de prevención y educación para el cuidado de los infantes, así como promover el desarrollo de una cultura de prevención en cada hogar. Y bueno, fíjese lo que están presentando en el sentido de las acciones preventivas. Explicar a los niños que no deben jugar en las azoteas, balcones, árboles o bardas. Digo, pues eso va a ser imposible, ¿dónde los van a querer tener? ¿Amarrados o qué? Guardar en un lugar seguro los cuchillos, navajas y rastrillos para evitar cortaduras. Eso sí. No dejar que los niños manejen sartenes calientes ni aparatos electrodomésticos como la plancha. Explicar por qué deben usar casco y protectores cuando jueguen con la bicicleta, patines o patineta. Explicar a sus hijos que jugar en las calles es peligroso. Ojalá tuviéramos, por supuesto, jardines a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Para que pudieran ellos estar y no, pues, acudir a las calles. Proteger los enchufes y mantener aislados los cables. Dejar alimentos preparados en recipientes de plástico a fin de evitar que se utilicen abrelatas, cuchillos o la estufa. Dejar fuera de su alcance bolsas de plástico y cajas donde puedan quedar atrapados o asfixiarse. Tinas y cubetas que puedan llenarse de agua. No asignar tareas en las que utilicen herramienta. Y sobre todo, administrarles el tiempo que utilizará en cada actividad. Así se evitará el ocio y que salga fuera de casa mientras los padres estén ausentes. Dice, por último, informó que en el servicio de urgencias del Hospital General, como sabe, operará las 24 horas del día a fin de atender cualquier caso que se pueda presentar. Pero más allá de estas recomendaciones, ¿sabe qué? Pues lo más importante, yo creo que lo más importante es de que los padres estén con los hijos. Que estén atendiendo a los hijos, que si están ahí, que les den tiempo de calidad, que les ofrezcan tiempo de calidad. Cualquier recomendación o preventiva para evitar accidentes, de nada va a servir si no ponen atención los padres en sus hijos. Y ese tiempo, hay tiempo de calidad. A lo mejor está usted trabajando o tiene algunas responsabilidades en la escuela, pero administre su tiempo y dedíqueselos a los hijos. A lo mejor está usted.